ah luego además lanza por aquí miguel serrano concretamente en ok diario que el psg se va a convertir en el más duro competidor del real madrid por erlin harán vale y que llegará a poner incluso 200 millones sobre la mesa por fichar al noruego yo personalmente hombre no es que no me crea esta información porque además tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que el psg es un club resentido con el real madrid por quitarle a mbappé y que son capaces de cualquier cosa porque además tienen fondos infinitos y absolutos o sea que en realidad tampoco es una noticia que nos tenga que extrañar que ocurra vale pero claro evidentemente cuando tú sabes y ya os he dejado claro en los vídeos con andrés el madridismo que jalan llevan sus venas obviamente sabes que este jugador no va a aceptar esa oferta ni se va a meter en una cárcel de oro en una competición menor a ver que tampoco es que hay que reconocerlo la liga española ahora mismo tenga una competitividad brutal vale pero sí que es cierto que el borrú se ha dado no tiene solucionar ya el tema del futuro de jalan inmediatamente o sea nada de 2023 ni hostias de éstas pero sí que es verdad que el jugador obviamente no se va a volver loco diciendo bueno pues ahora sólo quiero dinero no el jugador es madridista y ha priorizado al real madrid como proyecto vale aquí no se está mirando ya el dinero es un poco igual que con lo de mbappé me entendéis o sea al final son el tipo de jugadores que tú quieres un proyecto y ellos son el tipo de jugadores que quieren un proyecto no sólo quieren dinero sobre la mesa así que yo personalmente con esta noticia sensación o sea ni fun y fa vale no ni me inquieta ni me deja tranquilo ni me pone nervioso ni absolutamente nada la veo con frialdad y punto y y y y y y